La máquina está en búsqueda de un delantero, y es que el acompañante de Mariano Pavone en la ofensiva de Cruz Azul, simplemente no termina por definirse, y ante los Tigres, tanto Omar Bravo, como Javier Orozco y Cristian Jiménez, se disputarán el puesto que aún queda vacante. Aunque en las prácticas luce algo atinado, Omar Bravo no ha cumplido a la hora buena, comenzó como titular en el torneo, pero al final le cedió el puesto a Pablo Barrera, solo acumula un pase y cero goles, tres desde que llegó al equipo celeste el campeonato pasado. El que se ve enfilado es Javier Orozco, en la práctica metió goles de todas formas, intentó las de lujo, y una brillantez del arquero Guillermo Allison, imposibilitó al Chuletita meter su gol más vistoso. En partidos oficiales, Orozco tiene mejores números que Bravo, ha jugado 200 minutos menos que el Mochiteco, y ya suma un gol y una asistencia en el torneo. Casi siempre ha entrado de cambio, y además ya lleva tres goles en la Copa MX. Pero cuidado, el 10 celeste ha vuelto, Cristian Jiménez ha dejado atrás las lesiones, y podría ser él quien les gane la partida, tanto al Chuleta como a Bravo, sobre todo porque tanto el Chaco como Pavone, son viejos conocidos que pueden complementarse bien en el campo. Sí, la máquina busca delantero. Con la baja de seis meses de Pablo Barrera, se abre la posibilidad para esta tercia de jugadores de acompañar al frente a Pavone. ¿Quién será el elegido?